El primer ministro malasio informó que el resto de avión encontrado en el mar índico la semana pasada pertenece al vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Está confirmado el fragmento de Boeing 777 hallado la semana pasada en la isla francesa de la reunión pertenece al vuelo MH370 de Malaysia Airlines, desaparecido en 2014. Así lo anunció el primer ministro malasio este miércoles. Hoy, 515 días después de que el avión desapareciera, con pesar en el corazón debo decir que un equipo internacional de expertos ha confirmado concluyentemente que el fragmento de avión encontrado en la isla de la reunión, es del MH370. Los investigadores comenzaron el análisis de las fiestas este miércoles en un laboratorio cerca de Toulouse. Es el primer resto confirmado que se haya del misterioso vuelo que salió de Kuala Lumpur rumbo a Pekín con 239 personas a bordo. Por su parte, familiares de las víctimas volvieron a exigir explicaciones sobre lo ocurrido e instaron a encontrar el resto del avión.